¿Qué es el artículo 34 que pretendía ser modificado a través de este acto legislativo? La pena perpetua como castigo a personas que cometiesen delitos en Colombia. Hay una pena máxima ya establecida de 60 años que por sí sola representa una cadena perpetua. Sin embargo, el hecho de que este acto legislativo haya ido en contra de la ganancia que en relación con derechos humanos nos aporta la Constitución Política es suficiente para definir que no era conveniente utilizarla. Nos pone entonces en una situación bastante compleja y es la siguiente. ¿Estamos hablando de populismo punitivo? ¿Es esa la alternativa que está utilizando el partido de gobierno para obtener votos de sus adeptos o para captar muchos más? Es importante entonces definir qué es lo que sucede de fondo. Imponer sanciones como la pretendida a través de este acto legislativo en donde se nos manifiesta la necesidad, según ellos, de imponer cadena perpetua a violadores y asesinos de niños, es decir, a aquellas personas que cometan homicidios o abuso sexual sobre niños, niñas y adolescentes, no es una situación que en realidad pueda resolver lo que en el trasfondo debe realizarse. Tenemos una situación de impunidad de un 94%, es decir, nuestras instituciones judiciales quedan cortas para poder llevar a efecto las sanciones que ya están establecidas en la ley. No hay claridad frente a cómo reparar y resarcir a los niños, niñas y adolescentes víctimas de estas conductas. Quiere decir esto que la situación no versa o no debe discurrir sobre el aumento de las penas, sino sobre el fortalecimiento de aquellas instituciones que están encargadas de investigar y juzgar la comisión de tales conductas. Cuando seamos capaces de superar ese índice de impunidad, seguramente podremos hablar de una política criminal clara, que pueda llevarnos a efecto de una situación que pueda realmente satisfacer a las víctimas. En este estado de cosas solamente podríamos decir lo siguiente. Es desafortunado que el Congreso de la República formule un acto legislativo que evidentemente busca ganar muchas personas y muchos afectos más a su favor y no en realidad garantizar que niños, niñas y adolescentes víctimas de estas circunstancias vean garantizada y satisfecha su necesidad de justicia. Gracias. 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 Gracias.